Otra vez los alas aves, vienen sin frenos y no quieren que te abracen, fuera del terreno. Bueno, Iván Prieto ha sido un motor impulsor para el equipo de Granma en estos play-off. Ha sido una figura clave, una pieza clave para lograr impulsar carreras, para lograr producir. Y eso de alguna manera pues reconforta a toda figura dentro de un equipo. Pero, ¿cómo crees que tienes que trabajar ahora en el sexto juego frente a Matanzas para lograr también que los alazanes logren una remontada? Bueno, sí, hasta ahora estoy muy contento con las cosas que me han salido bien. Pero simplemente el sexto juego ya no depende de mí, depende del colectivo. Lo más importante es que gane el equipo, no importa quién bate, no importa quién impulse la carrera, simplemente que el equipo gane ese sexto juego. Y trabajando sobre eso vamos a salir el lunes al terreno. Existen criterios en redes sociales, incluso en medios nacionales, de la desmotivación que ha tenido el equipo después de los últimos acontecimientos noticiosos con respecto al juego en Holanda, al viaje a Holanda, con respecto a las determinaciones de la Comisión Nacional para el equipo, los refuerzos y demás. ¿Está desmotivado el equipo, crees tú? Yo creo que no. Muchos tienen su opinión, yo se la respeto, pero creo que no. Lo demostramos en los últimos dos juegos de Matanzas, luchamos hasta el noveno inicio, no pudimos ganar. Salimos al terreno a darlo todo y las cosas no salieron como queríamos, pero creo que el equipo ha dado la cara. Es un equipo bueno, es un equipo de Matanzas. En su terreno juegan bien, estadio lleno, público apoyándolo. Y creo que sí, creo que dimos la cara. Los juegos no se dieron como queríamos, que era venir acá con una ventaja de 3-2 o terminar la Serie A, pero aún estamos vivos. Tienen que ganarnos el cuarto partido y hasta que no pase eso, aún seguiremos siendo los campeones. Bueno, un estadio lleno y estar contra la pared en el marcador, eso tensiona de todas formas a cualquier jugador. Por psicológicamente hablando, cómo está trabajando hoy el equipo de los alazanes para poder enfrentar esa presión que va a ser indiscutible. Sí, la presión siempre está. Jugar a estadio lleno es algo que presiona, pero también que motiva mucho porque tienes los deseos de hacer las cosas bien delante de tanta gente, las cámaras, todo, entiende. Entonces, nada, simplemente estamos mentalizados en que cada cual tiene que hacer lo que le toca en el momento necesario. Si lo que hace falta es dar un rolling, si lo que hace falta es dar un fly, cada cual hacer lo que le toca en pos de ganar ese partido. Hay una pregunta que quizás se sale del contexto de lo que estamos hablando y que tiene que ver más con la carrera de Iván Prieto, pero que no quiero dejarla de hacer. O sea, haber llegado con los alazanes hasta donde llegaste, ¿qué representa? ¿Qué puede representar todo eso ahora mismo? Porque quizás en otro lugar no hubieras llegado tan lejos o quizás no hubieras incluso tenido la intención de representar a Cuba en un país como Holanda. Bueno, sí, estoy muy contento, agradecido con Dios de darme la posibilidad de estar aquí en este equipo, agradecido con la dirección, con todos los muchachos que me acogieron, con orgullosos de este gran equipo que ha demostrado cada día que tiene garra, que no se rinde y nada, simplemente seguir trabajando, seguir enfocado en lo que queremos hacer y esperamos que el lunes el martes de Barbados se llene apoyándonos. Gracias.